El anime es una industria que funciona de maneras un tanto extrañas y es que normalmente los que suelen impulsarla pues son los estudios de animación, ya que sin ellos pues las obras simplemente no podrían ver la luz. Pero a su vez son a los que peor les va, más que nada porque debido al modelo que se ha acuñado hoy en día para la producción o desarrollo de un anime pues deben ser los últimos en ser contratados, además de que directamente no forman parte del equipo que se encarga de producirlos, son subcontratados. Es por ello que a pesar de que el anime sea un éxito en general, muchas veces o en la mayoría los estudios no suelen probar nada de ese éxito realmente. Eso no quita que los propios estudios puedan caer en ciertas prácticas cuestionables por su cuenta, por lo que en este video repasaremos estudios de anime casi un tanto controversiales o polémicos, ya sea por sus prácticas en la realización de las obras o directamente por cuestiones administrativas. Sin nada más aclarar, empecemos. Nacido en 1962, Moshi Productions es un estudio del cual probablemente muchos hayan escuchado hablar. Después de todo, fue el creador de grandes obras como la primera adaptación de Astro Boy, pero también fue el estudio que sin saberlo, terminó condenando a toda la industria venidera. De inicio, ese estudio tenía la idea de demostrar que se podía hacer animación con pocos recursos, eso tomando en cuenta que su fundador, Osamu Tezuka, venía de trabajar con Toei, por lo que decidió invertir el dinero que había ganado con sus mangas en montar su estudio. Y las cosas en un principio marcharon bien, de hecho sirvieron para descentralizar a los talentos, ya que todos se encontraban bajo el yugo de Toei. El mismo año de su fundación, animaron dos obras que marcaron un precedente, Aruma Chikado no Monogatari y la primera película de Astro Boy. Pero Tezuka quería algo más, la razón de hacer películas o animaciones de 30 a 40 minutos, era porque no se podían realizar animaciones más largas para TV o películas porque no eran rentables. Era algo muy caro de producir y que no se sabía exactamente cómo capitalizar. Por lo que Tezuka tuvo una idea, juntar un grupo de entidades que pudieran financiar parte del proyecto a costa de sacrificar la animación y reciclarla en más de una ocasión. La idea era que se iba a perder dinero financiando los capítulos, pero que de alguna u otra manera se iba a recuperar con la mercancía, cosa la cual pasó. Fue así como se dio pie a la primera emisión semanal de un anime, Astro Boy, el cual ya había cosechado éxito en el manga, por lo que entonces tenía más posibilidades de ser un éxito en TV también. Sin embargo, el proceso de producción de Astro Boy fue caótico, Tezuka quería que todo saliera perfecto y se hiciera lo mejor que se pudiera con los pocos recursos que tenían, lo que se tradujo en jornadas de trabajo extenuantes, ya que no eran tan bien remuneradas. Aunque pudieron recuperarse de que no habían ganado tanto dinero con Astro Boy, el estudio se enfrentó a que por seguir su visión de siempre a la vanguardia, tendrían más pérdidas. Esto porque Jungle Day Day, que fue emitida en el 65, era un anime a color, pero el principal problema era que no todos los canales podían transmitir colores, lo que limitaba dónde y cómo se podía exhibir, haciendo perder al estudio varios millones. En el 69, Tezuka haría Senja y Chiyamonogatari, con un pequeño gran problema. Debido a que se habían usado muchos estudios para la producción de la película, no solo a Monchi Productions, se había estipulado que solo una porción de las ganancias iba para ellos, no todas. Haciendo que a pesar de que la película fuera un éxito, este no fuera enteramente de ellos. La última estocada vendría en el 72, cuando Fuji TV, a pesar de haberle prestado a la empresa 130 millones de yenes, decidió dejar de comprarles más series. Esto junto con todas las pérdidas acumuladas del estudio, los llevó a quebrar en el 73, pero algo bueno había salido de ahí, ya que Madhouse y Sunrise nacieron. Con todo y que Tezuka se había comprometido a pagar las deudas con las ventas de sus mangas, en realidad las deudas nunca dejaron de crecer. La idea que implantó este estudio implícitamente fue, el anime no genera dinero, porque en efecto no lo hacía. Esto hizo que posteriormente cualquiera que quisiera invertir en realizar animación, lo hiciera con un presupuesto mínimo, el cual se iba a recuperar con los productos alrededor de las obras. Formando también de manera indirecta un ente financiero que se encargaba de proporcionar el dinero a los estudios, lo que hoy en día es conocido como comité. Moshi Productions es un estudio que tiene muchísima historia, y sus aportaciones a la industria fueron muchas. Desde su nacimiento, lo que se buscaba era demostrar que se podía crear animación sin tener que ser una gran empresa, cosa la cual logró. Llegando a ser pioneros en muchas cosas, pero también se encargaron de sembrar todas las prácticas que serían el estándar de la industria del anime. De hecho, lo curioso es que así como en su momento, Fuji TV se encargó de salvar a Moshi, Nippon TV se encargó de salvar a Madhouse cuando quebraron en el 2011. Aunque hoy en día, los estudios son más que conscientes de su situación, no pueden hacer mucho ante un modelo que se volvió todo su sistema. Mappa es probablemente de los estudios que más conocen a la industria del anime hoy en día, junto con todas sus limitantes, e intentan romper el molde en más de un sentido. Esto no es sorpresa debido a que su fundador, Masao Murayama, fue uno de los que se marchó cuando Moshi Productions quebró, y en más de una declaración, dejó en claro que parte de sus objetivos con el estudio era intentar cambiar un tanto las cosas con respecto al modelo para producir anime actualmente. Aunque este terminó dejando Mappa para irse a fundar M2, el estudio a cargo del próximo estreno de Netflix Pluto, eso no impidió que sus ideas permearan entre los talentos más jóvenes del estudio, haciendo que Mappa tomara la decisión de arriesgarse a financiar una producción, luego de ver que estaban cayendo en un círculo vicioso, de producir un anime exitoso, pero como ellos no eran parte del comité, pues entonces no probaban nada realmente de ese éxito. Eso no quita que Mappa, a pesar de financiar producciones grandes como Chainsaw Man y otras más pequeñas como Campfire Cooking y Another World, caigan en ciertas prácticas laborales no tan buenas. Quizás el caso más conocido de esto fue cuando aceptaron la última temporada de Attack on Titan, en donde la gente de la producción y a los animadores principalmente no les fue tan bien, ya que no fue fácil sacar adelante el trabajo debido al calendario y que tenían que cumplir con cierto estándar. Por si eso no fuera poco, mientras la temporada se estaba emitiendo, un animador veterano del estudio dejó en claro que su paso por la empresa no había sido lo mejor, comentando cosas como sumado a esto también se deja ver uno de los problemas que al parecer afectan a todos los estudios, y es que no existe el tiempo para capacitar a nuevos talentos, lo que hace que muchas veces los animadores que trabajen en los estudios sean personas las cuales no tienen tanta experiencia, lo que hace que ciertos procesos se terminen de entorpecer. Adicional a ello, también se dejó en claro que sí, Mappa trabaja en muchos proyectos a la vez, de hecho ya se volvió medio un meme que Mappa acumula una producción muy grande de animes originales o adaptaciones. En teoría, cada proyecto tiene un equipo base que lo trabaja, pero en general todos los animadores se dedican a hacer correcciones de todo tipo y de cualquier proyecto, de ahí vienen que las jornadas sean por demás largas, y el descanso no sea algo que se vea mucho. Por si eso no fuera poco, Mappa terminó envuelto en una última polémica que también terminó por desatar cómo se trabaja con los streaming, de forma particular con Netflix, y es que un animador dejó en claro que Mappa les estaba ofreciendo un salario muy bajo, lo cual era de extrañarse porque era una producción para Netflix. Eso no es algo particularmente nuevo, Netflix en general tiene ese modo de trabajar que resulte efectivo para ellos, en donde no ofrecen particularmente un salario competitivo, sino que ofrecen lo mínimo. Esto no es tanto culpa directamente de la plataforma, más bien es parte del modelo que se acuñó para las producciones que otros suelen aprovechar. El tema fue que gran parte de las declaraciones se malinterpretaron y se pensaba que se estaban yendo de lleno hacia Mappa, cuando en realidad el animador estaba criticando a Netflix por aprovecharse de dicho modelo. Ante lo anterior, Mappa lanzó un comunicado en donde dejaba en claro que el proyecto del anime en el que se estaba trabajando no era uno encargado por una plataforma grande, era un trabajo ya existente. Con Mappa no todo el asunto es tan malo, así como Witte en su momento salió con Netflix una academia para entrenar nuevos talentos en el 2019, Mappa hizo lo suyo en el 2021, donde uno de los directivos de Mappa dejó en claro que estaban reclutando personal y que necesitaban gente que pudiera trabajar en el estudio. La idea era sencilla, después de un entrenamiento de dos meses o de un periodo de prueba, se les daría un contrato como aprendiz. Sin embargo, dejaron en claro que habría oportunidades para crecer dentro de la empresa y que se les darían vacaciones pagadas, permisos familiares y bonos anuales. De hecho, el monto que ofrecían era mayor al que ofrecen estudios como Ghibli o Kyoto Animation. Este anuncio de los nuevos talentos se dio justo después de que los animadores antes mencionados se pronunciaran, por lo que bien pudo ser una estrategia de control de daños por parte del estudio. El estudio APP fue de esos que no generó mucha controversia por algo administrativo o por su sistema de producción como en los casos anteriores. Más bien por el destino de sus obras, probablemente lo más conocido que tenga el estudio sea su trabajo con la franquicia de Jojos, y es que estos se encargaban de animar varias obras de dicha obra, pero son más recordados por la película que es Material Perdido, la que pretendía adaptar el arco de sangre fantasma. Esta película en sí generó algo de controversia debido a que fue pobremente recibida, además de que su calidad no era la mejor, creando incluso la leyenda de que el autor de Jojos había dicho que era espantosa, y supuestamente prohibió su lanzamiento en formatos caseros. Lo cual no es del todo cierto, en realidad no hay ninguna fuente que respalde dicha información, pero lo que sí ocurrió es que hace un año, al diseñador de personajes y director de animación se le preguntó lo siguiente. En el 2007, una película que adaptaba el arco de sangre fantasma de Jojos Bizarre Adventure fue lanzada en cines japoneses. La película nunca se ha visto en ningún lanzamiento fuera de su distribución en cines. ¿Hay alguna razón en particular por la que la película no tuvo lanzamiento en formatos caseros? Y la respuesta fue, no quiero que me veas enojado y molesto, así que mejor no voy a contestar esa pregunta. Más bien pareciera que lo que le ocurrió a este estudio fue que se hizo polémico a posteriori, debido a que se tenía la idea de que su paso con Jojos había sido todo un fracaso. Y no dudo que la película sí lo haya sido, después de todo, este no sería el único caso en donde después de un barra de seguimiento o una película, pues esta no se lanza en ningún formato. Lo que ocurrió realmente es que el estudio siguió trabajando con Jojos, solo que en el 2008 se metieron en algunos cuantos problemas, debido a que en una ova se podía ver a Dio leyendo el Corán. Este no fue el motivo por el que perdieron los derechos de la franquicia, pero se vieron obligados a detener la producción de los DVDs, por lo que bien pudo haber significado una gran pérdida financiera para los involucrados, sumado a que los derechos de la franquicia se habían vencido. Y este cúmulo de factores, bien pudieron haber hecho que el estudio ya no pudiera o ya no quisiera renovarlos. El estudio eventualmente tuvo que publicar una carta en donde se disculpaban por haber usado ese libro en su adaptación, y de alguna manera se echaban prácticamente toda la culpa, ya que dejaban en claro que el libro no aparecía en el manga, habían sido ellos directamente los que lo habían puesto. Y que el autor del manga no estaba enterado de este cambio hasta que la ova salió. Con ese tipo de declaraciones y también con el mal recebimiento de la película, es muy posible que tanto el autor junto con los demás involucrados ya no dejaran que el estudio volviera a obtener los derechos de la franquicia, ya que no estaban llevando la obra como se esperaba. Estaban haciendo varios cambios, y en esos cambios estaban embarrando tanto al autor como a Shueisha. Aunque el estudio siguió trabajando en otras obras después de Yo-Yo's, parece que este no logró mantenerse por mucho tiempo, ya que terminó quebrando en el 2021. Para nadie sorpresa de que con los casos que hemos visto anteriormente, es difícil gestionar un estudio de la forma correcta, y muchas veces estos están en la cuerda floja, por en caso de realizar una mala inversión al incursionar en obras originales o algo por el estilo, puede ser que el estudio se haya llevado a la quiebra. Pues el caso de Tira Studio es por demás corto, ya que este nació por allá en el 2016, y quebró tan solo 3 años después de su fundación, es decir en el 2019. El estudio tiene unas cuantas obras en su haber, pero probablemente su obra más conocida sea Fractime, una obra que pretendía adaptar un manga homónimo. Lo polémico con el estudio no es que haya quebrado, porque viendo parte de su recorrido en cuanto a animaciones, la verdad es que estas no destacaban mucho, por lo que se puede entender cómo es que llegaron a ese punto. Los problemas para el estudio vinieron apenas quebraron, esto porque parece que tenían varias deudas con los empleados, y no fue como que se les avisara que las cosas iban mal, directamente un día para otro, el estudio les dejó en claro que empezarían un proceso para declararse en bancarrota, pero eso no fue del todo cierto. De acuerdo con investigaciones, el estudio ya había terminado dicho proceso por allá del 13 de diciembre, mismo día que dijeron que lo iban a iniciar. Esto dejó tal cual desamparados a los animadores, ya que pues no había nadie que les pagara por el trabajo que ya habían hecho. Lo único que pudieron hacer los animadores fue buscar consuelo en el comité de producción, el cual anunció que se iban a lanzar a la venta libros de arte de la obra Fractime, y el dinero usado iba a ser principalmente para poder sanar parte de las deudas del estudio. Y por lo que pude leer, se encargaron de usar todo lo que tenían de la producción de la obra, esto porque incluso terminaron incluyendo dentro del libro de arte, el guión que habían usado para las actuaciones. Al final no pude encontrar cuántas ventas habían tenido dichos libros, y menos si habían sido suficientes para lograr cubrir todas las deudas, pero espero que sí. En el video anterior había hablado de Gainax, y cómo es que tras el éxito de Evangelion, estaban percibiendo tantas ganancias que no sabían qué hacer en realidad, por lo que lo primero que se les ocurrió fue realizar un fraude fiscal. Ya que empezaron a realizar contratos con empresas fantasma, con el fin de declarar más gastos, y que pues la institución tributaria de Japón no se llevara tanto dinero en impuestos. Al final dicha jugada no les salió de la manera en la que esperaban, ya que pues se llevaron a prisión a uno de los dirigentes del estudio. Pero situémonos en la era actual, donde los estudios normalmente se encuentran en una situación crítica, y es que Ufotable hace dos años fue acusado de evasión de impuestos, y todo esto recaía en el dirigente del estudio. Lo triste, el asunto no era la acción en sí, eran los motivos por los cuales el dirigente la había realizado, todo esto se le da luz en un juicio, donde al acusado se le dio un año y ocho meses de prisión. Los fondos habían sido desviados a un ahorro personal, y es que parece que la situación de Ufotable era o es un tanto crítica. Esto debido a que a pesar de tener en sus manos éxitos como Kimetsu no Yaiba y demás, en realidad el presupuesto que el comité les da para hacer la serie es un tanto bajo. Y el motivo por el cual la calidad del anime llega a tal punto, es porque Ufotable es consciente de que si el anime no es un éxito, entonces ellos no podrán obtener ganancias. Ya que ante la corte se declaró que además del presupuesto que les da el comité, el estudio solo obtiene ganancias de su café temático y la venta de figuras por correspondencia. Dentro de dicho juicio también salieron a la luz cosas como que el estudio no les pagaba a los freelancers por día o por trabajo realizado, sino que habían subido la tarifa y les habían atribuido un sueldo mensual. Y la razón de desviar los fondos tenía que ver directamente con que después de producir, los estudios quedan en números rojos, en la mayoría de los casos, y con el temor de no poder pagar a los involucrados, estaban haciendo una especie de ahorro para poder cumplir con los pagos. Parte de las declaraciones hechas en el juicio son por temas interesantes, más que nada porque muestran el lado B de la industria. Y como es que a pesar de que se tenga en alta estima a un estudio y a una de las obras que lleva, en realidad las cosas no son tan buenas ni tan fructíferas como se podría esperar. En general son muchos los estudios que han atravesado polémicas y de varios tipos, estas terminan repercutiendo casi siempre en las obras que hacen, y aunque muchas veces los estudios tengan un gran legado, siempre hay cosas que no van a querer recordar. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte, nos vemos en la próxima, adiós.